Con pupitres vacíos y luces apagadas, así amanecieron algunos salones de clases del Centro Escolar Santa Margarita en Cuscatancingo, San Salvador. La falta de al menos ocho docentes de diferentes niveles de educación básica ya provocó que cerca del 60% de los escolares deban esperar una fecha para recibir clases. En un comunicado, el Centro de Estudios dijo, Estimados padres y madres de familia, reciban un fraterno saludo. Por este medio de la presente hacemos de su conocimiento que el proceso de contratación de docentes interinos todavía no ha dado inicio en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, por lo que le solicitamos tener paciencia durante el tiempo que se tarde este proceso. Los grados que no tengan docentes no tendrán clases presenciales ni virtuales, hasta que el Ministerio de Educación haga la contratación. ¿Pero qué dice la Dirección Escolar al respecto? Pues a las autoridades que se agilice el proceso de selección de interinos, a eso a las autoridades, a los padres de familia, pues que nos tengan paciencia. La escuela se ha caracterizado por brindar un servicio de calidad. La incapacidad por enfermedades respiratorias es otra razón que se suma a la ausencia de profesores, así lo aseguró la subdirectora Marlene Gómez. ¿Qué ciclos son los que están ausentes los docentes? Todos los ciclos, hay de primer ciclo dos docentes por la que está enferma, en segundo ciclo un docente y en tercer ciclo son tres, tres docentes. ¿Y en la tarde también? En la tarde igual, lenguaje, en tercer ciclo, primer ciclo, otra maestra. Mientras se defina una fecha para el regreso a los salones de clase, la Dirección aseguró que estarán comunicándose y asignando algunos trabajos a los alumnos matriculados para que no se atrasen con el Plan Escolar 2022. Dani Guarita, Noticiero Hechos.